Y bueno, de esto del freestyle que estábamos hablando Sí quería preguntar otra cosa Que es, a todos los invitados Que se pasan por aquí por el programa Le pregunto siempre que cuál sería Su top 5 de freestylers No digo objetivamente De bueno, pues por resultados Simplemente pues tu top 5 Como quieras hacerlo Te digo, la verdad que contigo No sabía si preguntarte Porque no sabía tan por el siguiente que hagas al freestyle Pero coño, ahora que me estás acordado de todo esto Digo, pues hombre, te tendrás un top 5 por ahí El primero no tengo ninguna duda Porque siempre ha sido mi favorito Porque para mí No sé Para mí el freestyle es más diferente Que hay, para mí Eso puede hacer que le salga una buena batalla O una mala, pero te pueden encajar dos rimas Te partes en casa y te humilla el rival A mí eso me parece espectacular Total, y tiene un actis y una gracia A mí no sé, tío Además como me llevo muy bien con él además Pero que es el primero para mí seguro Y luego es que va cambiando Porque hay épocas que la peña despunta Que flipa, ¿no? Pero mira, Lejón es seguro que estaría en el top 5 Mena que está seguro Desde que salió yo me he vuelto loco con este Pao, me flipa Además tiene una voz muy Casey Y el flow Y cómo las deja de repente Pum, cortas Me flipa Menak, Blon, Skone Segurísimo Papo, segurísimo Abajo me parece El que mejor era Argentina para mí es el O sea Muy bueno Y me faltaría uno No sé, tío Es que luego No sé Es que te diría Pues Chuty o Asesino Si tienes que decantarte por uno ¿Cuál eliges? Es que siempre me decanté por Asesino Pero hace como dos o tres años Que para Creo que Chuty es Con todo el cariño Y además conozco Asesino Creo que Chuty es Asesino Es muy bueno A nivel Sobre todo Yo creo que ahora mismo Nadie está a su altura Es mi sensación Está medio invatido últimamente Además la verdad que Desde el regreso De todas las competiciones Además el que se había ido de FMS Y ahora volvió y tal La verdad que lo está haciendo muy bien Y bueno La última batalla que perdió No sé si fue contra Mecha En Argentina hace un montón de meses Pero no sé Es que está batallando mucho Y no está perdiendo nada El cabrón Es que además recuerdo Que vino después de la pandemia El No sé El USN ¿Cómo se llamaba? Sí, la USN Sí, esa Que se acabó haciendo ahí en el Wanda ¿Verdad? Sí Y yo pensé ¿Pero qué nivel lleva? O sea Vamos a ver Es que tú fuiste al Wanda A ver esa No, no fui Pero que la vi en directo ¿Sabes? Los pasos estos que se compraban online Sí Lo de UB Es que en esa fue justo La que tuvo la batalla Con el Raptor Me acuerdo Es que eso fue La temática esta de filosofía Que le hice Lo de bueno, bueno, bueno ¿Cómo ha vuelto, tío? Si es que la pandemia Te ha sentado bien No, por lo tanto Yo pondría en el top 5 A Chuty ahora mismo Qué guay Vale, no, no Pues muy buen top 5 Porque siempre Te he dicho a gustos Yo creo que el mejor Ahora es el Chuty Pero yo te he dicho Como mis favoritos No, a ver Al final es la gracia Porque es que Yo creo que si todos Hacemos el top 5 Basándonos en Quién creemos que ganaría Las batallas Al final Quitando ciertos casos La gran mayoría Van a ser súper parecidos O sea, Chuty así No van a estar siempre En el 1 o 2 Va a ser muy parecido Mola más que lo haga cada invitado Pues con eso Con lo que le mola A mí el Skone Yo solo veo Se ve al escenario Y me lo voy a pasar Claro, claro Que bueno Que Skone igualmente A un por otra parte Sigue siendo buenísimo ¿Sabes? Que no es ya solamente Por gusto personal Es que Skone O sea, está hablando De sus campeones del mundo O sea, pero No, Skone para mí Come en la mesa De Chuty asesino Y siempre ha comido Sí, para mí también Para mí yo creo Que sería ese tridente ¿No? Yo creo Para mí también Para mí también Para mí también Sí, sí Yo creo que se habla de dos Tío Y se debería hablar de tres Ya, tío A mí me jode Porque yo soy muy del Skone Y tal Y todo el mundo Y yo pienso Tío, mira títulos Mira presencia Mira cuántos años lleva Skone Está ahí Sí, sí, sí Y Skone le puede joder Una batalla de asesino Perfectamente Y bueno Y se las ha jodido Y asesía A todo el mundo Por eso sí Yo recuerdo una paliza Que le dio el Skone Al asesino En Argentina Hace años Ah, sí Cuando dices La gold level La final Pero una paliza Bueno, es que eso es muy friki Podría hablar mucho A mí está muy guay Qué guay, tío No sabía que te molaban Tanto las batallas Tío, me mola Porque vamos Ya, tío Estás tirando además Datos como súper concreto De la gold level Esa Argentina Que igual hay gente Que te dice conocer las batallas Y se ha visto Pues yo qué sé La FMS Pues igual El Ben en dos minutos Y un minuto De ahí De otro No sé qué Por cierto No me he acordado del Benet Sí, también me mola Pero Esto fue el que he dicho O que era de móvil No me he acordado del Benet 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 Gracias.